Bueno, y a ustedes los invitamos ahora a compartir lo que le habíamos dicho al comienzo del programa. Hoy hace su acto de cierre de actividades el PEAM, el Programa Educativo de Adultos Mayores, que tiene 26 años de presencia en la comunidad de Río Cuarto y de la región. Este año han sido 3.000 los inscriptos adultos mayores de más de 55 años que han participado de los 98 talleres que posee esta área de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha sido lanzada desde la Secretaría de Extensión y puesta en vigencia cada año, por supuesto. El año que viene habrá muchas actividades más para compartir. Hoy nos acompaña Gabriela Müller, ella es subsecretaria y coordinadora del PEAM. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, con muchas expectativas con respecto a esta tardecita noche en la que efectivamente vamos a hacer un cierre que hemos denominado, es un ensamble artístico que denominamos Corazón de PEAM, porque en realidad eso es lo que queremos reflejar, cómo late o cómo latió todo el año el Corazón del PEAM y reunirlo en estas dos horas y piquito que va a durar el evento, para que todos puedan compartir esta experiencia tan intensa que es formar parte del proyecto, del programa. El centro de la ciudad se va a vestir de fiesta, porque no es poca la gente que participa. ¿Cuáles son las actividades que están previstas desde esa hora? ¿No es solo el teatro municipal? No, bueno, a partir de las 7 de la tarde nos vamos a convocar en la Plaza Central. Allí va a haber talleres de idiomas que aprenden, o sea, muchas de las clases aprenden la lengua cantando. Entonces va a haber como estaciones en las que, bueno, van a cantar una canción cada uno. También va a estar presente el grupo de música de los muchachos de antes, también con una pequeña intervención. Esto nos llevará 10, 15 minutos y desde ahí nos vamos a desplazar al frente del teatro. Va a estar cortada la calle, que no se enoje la gente porque realmente vale la pena el despliegue que vamos a hacer para que los adultos mayores tengan esta presencia que ya reconoce la comunidad de Río Cuarto. En realidad, Gaby, yo creo que más que una molestia, es una buena posibilidad, una linda instancia que tiene la gente en general para participar y acercarse al lugar, ¿no es cierto? Para tomar parte de esta propuesta. Bueno, la calle va a estar intervenida con gente de teatro, va a haber comercios que se han mostrado en la disposición para que colguemos muestras de arte textil, va a haber una banda en vivo y una intervención de teatro, luego de lo cual vamos a ingresar al hall donde va a haber algunas muestras y ya instalados en el teatro, en esta sala mayor de nuestra ciudad, bueno, con un dinamismo y una potencia y un colorido que por lo menos en nuestro proyecto, en nuestra imaginación está, vamos a dar continuidad porque es continuidad y cierre a este año tan intenso y tan lleno de proyectos ejecutados. ¿La murga no va a estar presente en este caso? Por supuesto, la murga siempre está presente. Le pone ese tono festivo, ¿no? A la celebración. Le pone ese tono festivo, pero también yo siempre digo, la murga es como una especie de corazón que late en el peán porque tiene un valor simbólico y tiene mucho significado porque como la murga significa libertad, liberación, emancipación, nosotros trabajamos para la emancipación, para el protagonismo del adulto mayor. Entonces, la murga siempre está en un lugar ahí, también de mucho protagonismo porque expresa el espíritu del peán. Gaby, son 98 los talleres, ha ido creciendo muchísimo el peán en estos 26 años. Bueno, ¿cuáles son más o menos a grandes rasgos las propuestas para recordarle a la gente y para que se sumen aquellos interesados? A ver si me acuerdo, ¿no? Porque son así, en general. Son tres grandes áreas, ¿no? Sí, ahora sumamos más áreas, incluso dividimos en subáreas para organizarnos mejor, pero bueno, tenemos áreas artísticas, artísticos culturales, tenemos el área de idiomas, el área de humanidades y ciencias sociales, de danzas. Queremos mantener esas propuestas porque han sido muy bien recibidas. Son todas propuestas educativas y todas, no necesariamente todas, pero muchas tienen también esa beta recreativa que hace que uno vaya a un taller de literatura, de inglés o de filosofía con alegría. Tratamos de descomprimir un carácter académico que no le pertenece al peán de suyo, ¿no? Y también están las actividades físicas, ¿no es cierto? Las que tienen que ver con el movimiento. Con las actividades que tienen que ver con el movimiento corporal, que son muy importantísimas porque en realidad somos una unidad, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con la memoria, con el pensamiento. La tecnología, la innovación tecnológica que es tan necesario actualizarse, sobre todo para el adulto mayor. Esa cuestión de la alfabetización en tecnología que tiene que ver también con la inclusión, con la posibilidad de incluirse el ciudadano digital, todas estas cuestiones muy novedosas, todo eso nosotros lo proporcionamos. Y la colonia de verano también. Y la colonia de verano que es el taller número 98 que comienza el lunes, están todos ansiosos, están ahí, están las imágenes del año pasado, están muy entusiasmados por venir con su mochilita, los bizcochitos, ya está todo preparado, el proyecto, los profesores, con los brazos abiertos para recibirlos. ¿Están abiertas todavía las inscripciones para los interesados en tomar parte de la colonia? Esas inscripciones ya se terminaron, ya el lunes me vengo, ya está al límite. Pero sí, hoy comienzan las inscripciones en el PEAM para el año que viene, del primero al 15, en el horario de 9 a 13, para los alumnos que ya vienen cursando. Para los alumnos nuevos, las inscripciones se van a abrir en febrero, el 15 de febrero, para que tengan la oportunidad los alumnos que ya vienen cursando de continuar y de no quedarse afuera. En vistas de la experiencia que tuvimos el año pasado, que hubo una avalancha de gente nueva y algunos que hacía 20 años que venían se quedaron afuera, no se quedaron afuera, al final entraron, pero bueno, nos organizamos mejor este año. ¿Habrá algún taller nuevo para el 2018? Eso lo estamos revisando, me pongo seria ahora, tenemos que ver cómo es la situación presupuestaria. Sabemos que es muy delicada la situación a nivel país y en especial nos toca a nosotros en la universidad. El presupuesto universitario de las universidades públicas. Exactamente, entonces bueno, no voy a adelantar nada, ideas hay, lo que falta es ahora, bueno, hacer números. En todos modos los talleres... No obstante esto, el programa sigue para llevar tranquilidad a la gente. Que la gente se quede tranquila, porque nosotros cuando asumimos como gestión rectoral, nos comprometimos con este programa porque nosotros creemos en la educación, en la formación, en el acceso al arte y la cultura de los adultos mayores y creemos que son completamente necesarios y que tienen que tener un protagonismo en la sociedad. Eso lo vamos a defender a muerte. Esta gestión está comprometida con eso, así que tranquilos porque el PEAM sigue. Sigue. 2018 PEAM plus de PEAM. Bueno, Gaby, ha sido un placer contar con tu presencia hoy aquí en Pantalla Libra. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que sea exitoso entonces el próximo año. Quería agregar una cosa, se acabaron las entradas, no hay más entradas para el teatro, pero teníamos el plan B de hacer una transmisión simultánea en directo y vamos a poner sillas en la calle, así que la gente que se quedó sin entrada, que sepa, no se vuelva triste a su casa, que se quede porque lo va a poder ver por lo menos la parte del espectáculo del interior del teatro en vivo, en vivo, digamos, en una transmisión simultánea sobre la calle Constitución en frente al teatro. Reiteramos entonces que la cita es a partir de las 7 de la tarde. Exacto. Bueno, gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Bueno, yo espero.